Si tú me dejas yo con que tú te enamores Si tú me dejas yo con que tú te enamores El take es con Candy Boy, dice Si tú me dejas yo con que tú te enamores Ya tú sabes, Candy Boy Si tú me dejas yo con que tú te enamores Para la señorita Regálame una noche De la que nunca te vas a olvidar Regálame una noche Y te prometo que serás especial Regálame una noche Regálame una noche Bebé, que no te vas a arrepentir Candy Boy Toda la noche tu cuerpo y el mío Llegando al estasis, dale ven pa' aquí Que vamos a sentir la obra Y llámame si quieres pásala bien Y llámame si usted se siente sola Y llámame Y llámame Candy Boy, baby Vivo en la cárcel de tu piel Prisionero de amor Esclavo de tus besos Son tus besos El tiger, baby No puedo vivir sin eso, mi amor Vivo en la cárcel de tu piel Prisionero de amor Esclavo de tus besos Son tus besos No puedo vivir sin eso, mi amor Si tú me dejas, yo hago que tú te enamores Yo lo hago por ti Si tú me dejas, yo hago que tú te enamores Welcome to the remix, baby Si tú me dejas, yo hago que tú te enamores Si tú me dejas, yo hago que tú te enamores Regálame una noche Regálame una noche De la que nunca te vas a olvidar Regálame una noche Y te prometo que será especial Regálame una noche Regálame una noche Regálame un momento Un espacio Un lugar Una ocasión Para demostrarte Que a mi lado Puedes ser la mujer más feliz del mundo, bebé El tiger Producimos con Guay del team de lujo Lucan Galarras de Bruch Mantenemos la misma línea, baby Vivo en la cárcel de tu piel Prisionero de amor Esclavo de tus besos Son tus besos No puedo vivir sin eso, mi amor Vivo en la cárcel de tu piel Prisionero de amor Esclavo de tus besos Son tus besos No puedo vivir sin eso, mi amor No puedo vivir sin lo que me das A lo que soy adicto Tu boca, tu cara, tu pelo No puedo vivir sin eso, mi amor Platinum Records Zapata, 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 zapata No puedo vivir sin eso, mi amor Candy Boy Candy Boy Con el tiger Welcome to the remix Ajá, 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 ajá The Boss One The Boss One El team de lujo The Boss One Tú sabes más Ya ustedes saben The Boss One La nueva era Candy Boy Ríble Ríble